Estúpido Negapato. Vale, he rescatado a Guri, el cual su madre no parece muy preocupado porque su madre a lo mejor lo esté pasando mal, pero que no, que no Negapato, que no me sale a mí de la moral. Y debería volver a mi mundo, el problema es que para volver a mi mundo tengo que dar un viaje del copón. ¡Ah! Los guardias se han ido. Ahora todas las rupias que me había dejado las puedo coger. Ha sido una victoria completa. Perfecto. Queda en algún enemigo. Pero voy a dar toda la vuelta nada más que para coger todas mis rupias que le den. Merece la pena. Incluso sitios por los que no había pasado todavía. Bueno, tengo un corazón. Ah, joder, me quitan dos corazones. No son tres, como en Link to the Path. Pero bueno, el caso es coger todas las rupias. Rupés a mí. Pero voy a salir del bosque este ya y, no sé, ¿volveré al mundo real? A lo mejor debería hablar con la madre del Guri. Ya digo, porque él no ha dicho nada a nadie. Oye, que soy uno de los sabios, que me independizo y todo eso. No me busques, mamá. Pero si me puedes llevar un tupper de comida los sábados o algo, pues tampoco te voy a decir que no. Pero estúpido Guri, ¿cómo que se ha independizado ya y se ha vuelto uno de los siete sabios? No, no encaja. Nada más que lo de que la herencia te dé poderes me parece un mensaje muy malo, Nintendo. Esforzarte también debería dar su propia recompensa. Link, ¿por qué es el héroe hoy? Porque es el elegido por nacimiento. Los sabios, ¿por qué son sabios? Porque son elegidos por nacimiento. Aquí nadie tiene que trabajar para hacer nada. Aquí se lo han todo regalado. Esto es una injusticia muy grande. Pero bueno, vamos a ir del bosque misterioso ya de una vez. No recuerdo esta zona para nada. Ah, mira, hay una... Hay un portal para viajar ahí abajo todo este tiempo. ¿Dónde he salido exactamente? He salido por la parte del río. Por la parte del lago, perdón. Que hablando de la parte del lago... Ah, no. Debería ir al pantano después. Pero quiero volver al mundo real, ¿en serio? ¿Hay alguna forma de que podamos desahuciar al Guri del mundo este misterioso? Porque... No sé. Tenía buen ambiente. Estaba... Estaba todo bastante bien distribuido según las normas del Feng Shui. Yo creo que no me importaría. Ya que me han... Ya que me han expropiado de mi propia casa, a lo mejor podría ir para allá. A lo mejor podría quedarme yo a vivir ahí. Solamente tengo que empujar por el barranco al Guri y creo que nadie me va a molestar. O sea, que Link, ¿por qué no? Deberías intentarlo. Mundo real, por fin. Y creo que llegué casi hasta aquí buscando el portal y no llegué justo hasta el portal. ¡Anda, pijo! ¡Hala! Si ya sé dónde estoy. Esto... Uf... Tengo que dejar de tirar bombas para todo. Otra pieza de corazón gratis. ¿Por qué no? Me falta nada más que una para conseguir un corazón entero. Y aquí debe haber una fuente helada. Este sitio estaba igual en el Link to the Past. ¡A vosotros os estaba buscando, amigas, porque me faltan precisamente dos. Y ya que estamos, venid para acá. Ahora tengo todas las hadas. Tengo tres hadas. No está mal. Todo va estupendamente. Enfrentemos el nuevo día con esperanza. Y yo no sé qué hago aquí. Y debería... Puedo ir a los sitios volando. Pero no he llegado a estar por esta zona todavía. En el Link to the Past esta zona estaba abierta y aquí la han bloqueado. Yo creo. Así que voy a volar y ya está. Voy a ir un momento... A mi casa para ir a la herrería. Y también, debo tener una cantidad considerable de dinero. Debería plantearme comprar cosas. Lo malo es que tengo que comprárselas al rabio. Y entonces eso ya me da un poco de reparo. Tenemos un mercado ahora mismo muy malo. Y tenemos aquí a un tío con una capucha. Con cara de conejo. Que está acaparando todo el mercado. Tiene un monopolio que te cagas. Así que tengo que ir a la ciudad a hablar con el convenio este de empresarios. A ver si les digo. Oye, poneos las pilas porque se están pisando el negocio. Solo digo. Si puedo comprarle a lo mejor a la gente... Es que mira como te sigue en plan inquietante, tío. Me voy a coger la máscara de la fera de edad. Me la voy a poner y se va a despertar aquí. Varder Troya. El arco no me importaría conservarlo para siempre. La verdad. 800 rupias. Con dos cojones. Venga. La casa por la ventana. Pero nada más que para que le quite las orejas ya merecerá la pena. Perfecto. Ahora ya por fin el arco está compensado. Y no se inclina para un lado y fallamos todos los disparos. Magnífico. ¿Alguna otra cosa me merecería la pena comprar? El boomerang o el martillo serían una opción inteligente. Voy a ver porque puedo comprar un objeto más seguro. 800 rupias... Ya veremos. Pero el boomerang no me ha resultado tan útil como resultó en Linto de Paz. En Linto de Paz el boomerang era lo más útil porque estoneaba a los enemigos. Aquí también. Pero creo que va un poco más lento o algo y no le he pillado el rollo. Así que compraré el martillo. Que me va a servir para acceder a zonas inaccesibles. Así que mientras tenga dinero me lo voy a fundir. Sin reparo ninguno. Así que ya tengo por lo menos el martillo sin las orejas de conejo también. El caso es librarse a las orejas de conejo. Por Dios. Cosa más repelente. ¡Hombre! El viejo se ha ido por fin. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Pero voy un momento a la fundición esta. Solamente yo que sé. Para decirle a la madre que deje de acosarnos. Lo que pasa es que desde la última semana ahora se me ha olvidado. Como ha habido dos semanas entre el último live stream y este. Estoy que no recuerdo nada. Dos semanas sin jugar un juego. Con mi memoria es una eternidad. No estará en el bosque aquí buscándolo, ¿no? No, vale. Estaba casi al llegar a la ciudad. ¿Puede ser esto de aquí? ¡Hola! Nunca había venido hasta aquí. Bienvenido a Cucos a Tutiplen. Este es un parque de atracciones para los que se diviertan. Para los que se estrenan a jugar con nuestros pequeños cucos. ¿Está usted loca, señora? ¿Tiene licencia para tener cucos aquí salvajes? No sabe lo peligrosos que son. ¿Pero por qué pones esa cara? Debe ser tu forma de decir... Me muero por jugar con los cucos. Sí, la cara de pánico. ¿Quién se podría resistir? Yo mismo, señora. Y sin ningún tipo de problema. Pero voy a intentarlo. ¿Por qué no? Pero mira que contentos se han puesto mis cucos. Claro, están con sed de sangre. No han probado la sangre humana por lo visto en bastante tiempo. Y estarán ansiosos porque entre una nueva víctima. ¿Sabes que harías una tentación? Las reglas de esos juegos son muy... Joder, las reglas de esos juegos son muy simples. Y ahora va a decir... ¡Sobrevive! Tienes que entrar al corral. Y tienes que esquivar los cucos durante 30 segundos. Me parece esto... Seguro que has pasado todos los permisos necesarios, ¿verdad? Para abrir el negocio, ¿no? O el último inspector que vino lo mataron los cucos, seguramente. ¿Cómo no estás un poco verde? Con esto vamos a empezar por el nivel de dificultad. Uy, va a tener distintos niveles de dificultad. Te va poniendo los cucos según lleven más o menos tiempo sin comer. Esto es como soltarte una jauría de perros enfurecidos. Ah, que tengo que pagar encima. Dame una pieza de corazón por lo menos, que me falta una. 20 rupias. Madre mía. O sea, que encima te... Te meten la mano en el bolsillo y encima te sueltan a los perros. Pero macho, ¿dónde vamos a parar? Esto es absurdo. Pues nada, esquivar los cucos al luchar por tu pe... Mira, tienes cucos más grandes también. Y me ha quitado la espada. Eso no vale. Voy a bailarles. Yeje, yeje, toro. Ah, que tengo que esquivarlos a todos. No me puede tocar ninguno. Pensaba que tenía vida, a lo mejor. Tenía que luchar por mi vida y no llegar a morir. Pero no, tengo que esquivarlos a todos, todos. Bueno, ¿quieres que mis cucos te vuelvan a pulear? Tienes un problema de personalidad, tú muy grande, ¿no? Con toda la felicidad del mundo. Y yo peor. Yo, evidentemente, señora. Por favor, suélteme a los perros otra vez. Voy a intentarlo. Si puedo esquivarlos, ¿por qué no? Pero los cucos amarillos parece que están volando por encima de mi cabeza. Parece que no tengo que esquivar a esos. Que esos en realidad no importan. Están para despistar un poco, yo creo. Me parece que hay más cucos de los que hay. Pero que aún así, ya digo, esto me parece un riesgo importante. ¿Sabes? Y luego en los periódicos han desaparecido no sé cuántos chiquillos. La última vez que se les vio fue... Vamos a ir al parque de atracciones de Cucolandia. Y la policía todavía investiga. No se han encontrado el resto del cadáver. Se los han comido por completo. 40 rupias. O sea, que acabo de ganar el dinero que he perdido. Maravilloso. Ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Siento que esto ha sido una valiosísima pérdida de tiempo. Pero por lo menos has podido ver sangre una vez. Los cucos te dan las gracias. Pásate de nuevo de vez en cuando. Dame rupias o algo. Quiero ver si hay distintos niveles de dificultad. Porque lo sabrá. Espero que este sea el último nivel. Porque como hay otro nivel de dificultad más te van a dar por culo. Así que... 30 rupias. Venga. Espero que este sea el nivel máximo de dificultad. Y haya una recompensa que merezca la pena. Porque si no siento que estoy aquí perdiendo el tiempo. Y probablemente los higadillos. A base de que me picoten los cucos. A la loca de la vida. ¿Dónde demonios has sacado eso? Eso... Au. Estúpido cuco pequeñín. Eso cuenta como arma de destrucción masiva. Por lo menos. Tú sueltas eso en una ciudad y se queda solo. Lo intentaré una vez más. Pero porque los cucos gigantes me han despistado. Pero al menos son solo 30 segundos. Será más difícil esquivar. Joder. Los pequeñines son rápidos. No estoy prestando suficientemente bien atención. Los amarillos despistan un montón. Porque parece que me van a dar. Pero ellos no me pueden dar. Y los intento esquivar también. Cuando no hace falta... Tranquilidad. Tranquilidad. Los pequeños pueden pasar ahí entre medias de los grandes. Y me despistan. No, 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 no. Madre mía. Como me gusta besar... Besar... Puto cuco amarillo. No puede ser de otra manera. Solo una vez más. Pero ya seguro que las recompensas van a ser rupias. Y estoy perdiendo rupias como un tonto. Seguro que esto es una forma de farmear rupias. Ah, maldita sea. Estoy mirando la pantalla de live stream que no debería mirar. Siempre tiene cierto retardo. Así que esta es la buena. Definitivamente. Y si no, le van a dar por culo a los cucos. Pienso por una demanda en el ayuntamiento y te van a cerrar el chiringuito. Desgracia. Porque esto lo tienes que tener abierto sin permiso. Y ya que voy, para no echar dos viajes. Porque iba a ir a denunciar al rabio. Primero, por invasión de la propiedad. Segundo, por abrir negocios sin permiso. Voy a ir también y te voy a denunciar a tu negocio. Esto no puede ser. Menos mal. De todas formas, la demanda la sigo pensando poner. Y me vas a pagar por todo lo que me he hecho gastar aquí. Lo has conseguido. Se has esquivado a todos. Ya veo que no eres un principiante. 60 rupias. Mira que lo sabía. Hay otro nivel de dificultad. ¿A que sí? ¿A que sí? Solo por intentarlo. Mira que lo sabía. Huevo, pollolo y halcón. ¿Habrá otro nivel de dificultad después de halcón? ¿Ave milenaria fénix de fuego? ¿O algo así? Porque estoy hasta las narices de tu estafa. Venga, ¿por qué no? Sí, total. Solo son rupias. Más vale que saque beneficios de aquí. ¿Qué van a sacar después de los pollolos gigantes? Más pollolos gigantes. Creo que es mayor cantidad y ya está. Madre de Dios. ¿Cómo está el tráfico? La música es súper céltica. No me estaba dando cuenta. Tranquilidad, madre mía. Qué mal están los accesos. Por lo menos voy a sacar beneficios, yo creo. El nivel de halcón ha sido pan comido para ti. ¿Sabes, Gracia? Que dejes de tener nuevas dificultades. Que eso no vale. ¿Cómo has hecho mis chicos tan felices? Tengo un regalito especial. Oh. Corazón, corazón, corazón. Menos mal. Siento que no he perdido mi vida. ¿Otra estrés? ¿He conseguido una pieza ya de corazón por piezas de corazón? Hostia, pues no me he dado cuenta. He perdido el tiempo. Pásate de vez en cuando. Sí, espérate un momento. Hija de puta. Sin límite. Esto va a ser... Esto va a ser... Esto no va a tener premio. Ah, espérate que no puedo rechazar. No puedo volver hacia atrás. No puedo elegir. No tengo... Pues, ¿por qué no? Te costará 10 rupias. Demasiado caro. Anda y vete a tu casa. Soy libre. Soy libre. Por fin he podido escapar del yugo de los estúpidos cucos. Y a la mierda al cartel. Uf, menos mal. Creo que... He sacado de beneficio ¿cuánto? 20 rupias a lo mejor en total. Ha merecido la pena. Y el caso es que he hecho el monger porque... Tenía que haber ido por aquí y había otra ruta más rápida para llegar por aquí. Por cierto, he encontrado ya a tu hijo. Está definitivamente secuestrado. Y puede que haya sido yo. Lin, ¿cómo está Guri? ¿Qué? ¿Qué has dicho? Vaya. ¡Qué alegría! Estoy muy contenta a todos, locos. Entonces aún no puede volver. Bueno, supongo que no importa. Mientras sepamos que está bien, así que tendrá... Así no tendrá que verme llorar. ¿Por qué te crees lo que te acabo de decir? Voy a ocuparme de que cuando sea que venga tenga algo bien rico preparado encima de la mesa. Seguro que cuando llegue tendrá el estómago en los pies a ver qué podría hacerle para comer. Sí, porque no he visto ninguna forma de que le traigan comida al mundo este extraño. Estaba un poco aislado de todo lo demás. Pero, oye, se lo ha tomado bastante bien. Bueno, cree, créeme. Le acaba de explicar Lin, tu hijo es uno de los elegidos de los siete sabios y está ahora mismo en una dimensión paralela a la cual no se sabe muy bien cómo llegar, sin ningún tipo de acceso, sin poder comunicarse con nadie. Ni nada, o sea, que está perfecto. Y además, no solamente no está preocupada por el chiquillo, sino que se lo cree. Le acabo de contar la trola más grande, probablemente que se me acaba de ocurrir. Y la tía, con toda la felicidad del mundo. Bueno, pues nada. Padre responsable. ¿Verdad que sí, papá? ¿Me echas de menos? Yo estoy de aventuras por ahí, en un mundo misterioso, con enemigos súper fuertes y matando a gente súper... ¿No? ¿No vas a volver a casa? Vale, bueno, pues nada. Ya nos vemos, entonces. Que sepas que yo sigo donde siempre. A lo mejor ves a un tío raro con capucha, pero déjale el recado. ¿No? Vale, pues nada. Adiós, papá. Eh, bien. No tengo... Estúpidos cucos. Fuera de mi vista. Quiero ir a ver la tienda, porque me extraña que no haya nuevas cosas en la tienda ahora que he visitado el mundo oscuro. A lo mejor tienen nuevas cosas en las tiendas. No, ni mismas tonterías. Pues que os den. No veo nada que pueda hacer en el mundo por ahora. Supongo que con nuevos objetos podría acceder a nuevas zonas, pero por ahora no se me ocurre qué puedo hacer en el mundo real o en el mundo alternativo, siquiera en el mundo paralelo. Si puedo acceder a algún sitio que antes no podía. Supongo que tendré que explorar un poco más, pero por ahora creo que lo que voy a hacer es ir yendo al segundo templo del mundo oscuro. Mundo paralelo. Lorule. Nunca jamás lo llamaré Lorule, no se me ocurre llamarlo Lorule. Es un mundo paralelo. Es un mundo paralelo. Y ya está. Y voy a volar, que es una cosa que puedo hacer. Y mi casa va a ser un sitio perfecto para ir. Mejorar objetos. Vale, vamos a ver una cosa. Se supone que hay una forma de mejorar objetos. Pero ¿dónde está? Vea la cueva al norte del lago Ilia. Vale. Esperad un momento. Ahí ya he llamado a la escoba. Estos autómatas, como es difícil decirles que cambien de opinión, no he podido corregir mi posición. O sea, que tengo que ir a la mansión de los vientos y al norte. Bueno, espérate, a lo mejor no hace falta ni que volara. Está aquí al lado. Pero se supone que por aquí, ¿no? ¿Esto es el mismo sitio donde estaba realmente en el Lintu de Paz? Claro, no he llegado a abrir nunca esto. Y he roto el cartel sin ningún tipo de consideración. Me gustaría leer lo que pone el cartel. Afortunadamente tengo aquí una tienda. Para poder reiniciar el mundo. Buenas. Tienes lo mismo que la otra. No me interesa. Así como pensáis ser competitivos. Pues si tengo al rabio que me vende un montón de objetos súper extraños y vosotros me vendéis las mismas tonterías. No entrar. Extraño ser el interior. Ni se te ocurra destruir la roca que bloquea la entrada. ¿Qué no dice? Nada más que vale con que me digan que no lo haga para hacerlo. Si es que... Como se nota que no me conocen. A ver, extraños en el interior. Esperaba otra cosa. Hola. Es una relación de pulpito. Mamá May May. Soy la mamá May May. La mamá de la familia May May. Somos capaces de viajar entre dimensiones. Yo también. No me das envidia. De hecho, yo lo hice antes, seguramente. Aunque no parezca estoy llorando como una magdalena, May May. ¡Ay, qué lastimita! Que estaba de viaje y se me han perdido 100 churras. Para otra coleccionable más. Oye, ¿tú no podrías buscarlo? No. Mira, paso. Búscate a otro. Sí, ya sé que tendría que buscarlo yo misma. Pero de tanto viajar estoy hecho unos zorros. Me gustaría poder ir a su busca, pero no puedo ni moverme. Por favor, por favorcito. Ayúdame a encontrar todos mis churrumbelos. Por lo menos me dan distintas frases de decirle que no. Pero es que me pilla muy mal. Ayúdame. Ya ni se esfuerzan. Vale, vale. Gracias, gracias, Luis. Eres mucho más simpático de lo que pareces. Toma, para ti. ¿Qué coño me ha dado? Mira, este es el May Mapa. He usado mi cinto maternal para marcar dónde pueden estar mis churrumbeles. Ala. Tocándolo podrás ver más o menos dónde pueden estar. Toca el icono de May Mapa en la pantalla táctil. Por favor, ya estoy en ello. ¿Y esto qué es? Esto no es indicarme por dónde pueden estar. Esto es... Esto es jugar al buscaminas. Los números indican cuántos chiquitos hay por esa zona. Cuando encuentres alguno, la cifra bajará. ¿Has entendido cómo usar el May Mapa? Pues... Busca en plan aleatorio. Ponte ello, porfita. Los iré a llorar muy bajito. Chi, chi, chi. Pues como tengo el sonido tan bajo, no voy a oír nada. Así que muchas gracias. Ay, qué bocitas tan bonitas. Qué pena me dan. Se te ve preocupadísima. Toma. Va a comer mierda. No puedo ponerle bombas. A ver. Los bichos estos no habré conseguido ya alguno. ¿No son las caracolas amarillas que tengo ya alguna de ellas? No. Son una cosa totalmente nueva y que seguramente no estaba en el mundo para encontrar hasta que no me he encontrado a la tía esta. Mis churumbelillos son muy tímidos, así que algunos estarán escondidos en los sitios más inesperados. Encuéntramelos a todos, Link. O sea, estarán escondidos, sabe Dios dónde. A ver. Tus hijos se parecen misteriosamente a las esculturas doradas. Yo las esculturas doradas tengo por costumbre mandarlas a tomar por culo. Así que si los objetos... Si mejora los objetos... Joder, no se esfuerzan. Nada. Oye, ven. Desgraciado. Así me voy a cagar en... Que te quites. Un bebé mai mai. Lo mejor se va a llevarlo con la mamá mai mai. Pues, ¿por qué no? Oye, he encontrado a uno. ¿Qué me das por él? Hablemos... Hablemos de... De... De sobornos. Hablemos de... De... De dinero de rescate. Tengo secuestrado a uno de tus bebés. ¿Cuánto me pagas? Sabía que podía contar contigo. Gracias, mil. No, 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 no. Link, Link. Link, no se los regales. El primero es gratis. Pero que coste. Tengo más y... Y el resto te costarán caros. Son muy tímidos. Así que algunos están escondidos y tienen esperadas. Encuéntramelo a todos. Link, eres mi única esperanza. Oye, pero así no funciona. Yo hago algo por ti. Tú haces algo por mí. Joder, Link, macho. Algún día despertarás. Y no dejarás que la gente se aproveche de ti. Pero bueno. Ahora quedan ¿cuántos? Cuatro en este área. De todas formas... Se supone que esta tía debe ser la que te mejora los objetos. Así que eventualmente lo... Conseguiré suficientes. Lo que pasa es que no me ha explicado. A lo mejor me tenían que haber explicado un poco cuál era el beneficio de rescatar a los chiquillos. Pero bueno. Para que me sienta un poco interesado en conseguirlos. Se supone que creo que dicen en el chat que es para mejorar objetos. Así que eventualmente lo conseguiré. Supongo. Tal vez. Probablemente. Mientras tanto voy a meterme por sitios totalmente al azar. Vale. Por aquí creo que no he ido nunca. Así que voy a cambiar de dimensiones ya. Nada más que porque sí. ¿Habrá también en la dimensión paralela? Chiquillusos mai mai. ¡Joder! ¡Quince en una zona! ¡Diez en la otra! ¡Guau! Ah, que todavía estaba metido en la pared. ¡Gilda! ¡Gilda! Vamos a llevarnos bien. ¡Héroe Link! En esta zona hay un laberinto que fue construido para contener el fuego. Necesitarás hallar el modo de hacerte frente a las llamas. Siento la enorme presencia de alguien que es digno de ser llamado sabio. Por favor, salva a esa persona. Soy Gilda del Orule. Ya sabemos que eres Gilda del Orule. No hace falta que me lo repitas todas y cada una de las veces. Pero... No es aquí donde quiero venir realmente, así que voy a volver. Pero me ha servido para descubrir que también hay mai mai. Que hay caracolas. Que hay caracolas escondidas en el mundo oscuro, como me temía. Así que bueno, ¿por qué no? Lo de las caracolas, que sepáis ya que lo más probable es que no. Porque que sea un coleccionable no me atrae lo más mínimo. Prefiero que haya algo escondido en el mundo y tener que encontrar que no buscar cien cosas. Hacer alguna prueba o algo, pero por tener que buscar cien chiquillos. Todas las ganas del mundo. A ver. El caso es que quiero ir hacia el lago. Bueno, hacia el pantano. Voy a ir al segundo templo, como ahora mismo no hay mucho más que vea que pueda hacer. Voy a ir para acá. Y la entrada del templo está aquí. ¡Oh, mierda! No tengo el brazalete para poder abrir estas rocas. No lo he conseguido en el templo anterior. El orden ha cambiado. El orden en el que hacías los templos en el Intu de Paz no va a ser el mismo orden que los haces aquí en este juego. Voy a ir al mundo oscuro por si cabe la esperanza de que no esté bloqueada la entrada en el mundo real. Pero entonces va a haber algo escondido ahí. En el mundo oscuro. O sea, en el mundo real. ¡Eh! Un Mai Mai. ¡Eh tú, chiquillo! Ven aquí. Otra vez un Mai Mai. Como tenga que mejorar el brazalete con la Mamama y Mai nos podemos morir. Las cosas como son. Vale, pero esto es definitivamente distinto. Pero... Oh, bueno. Puedo poner una bomba. Vaya. Pues me estaba complicando la cabeza. A lo mejor me hace lo que debería. Pero eso tiene que estar para algo. Esa... Esa mierda. A ver, negapato. Ven acá para acá. Voy a activar el viaje rápido, pero no pienso guardar. Bueno, venga. Voy a guardar, pero no te tomes confianzas. Pero en contra de mi voluntad, que lo sepas. Aquí se supone que es donde debería estar el siguiente templo. Pero esto no va a ser tan fácil. Porque para entrar a este templo tenía que cambiar el nivel del agua, cosa que no puedo hacer. Necesito el brazalete. Seguro que no puedo meterme por las paredes o algo. Que siempre se me olvida mirarlo, ¿no? ¡Ah! Misterios. Tengo que bajar el nivel del agua. Y si esto es algo como el Intu de Paz, que sí que lo es. Voy a tener que bajar el nivel del agua entrando al templo del agua en la parte del mundo de la luz. Hyrule. En Hyrule y no en Lorule. Pero no puedo hacer eso. Me falta explorar alguna cosa. Necesito el brazalete de fuerza mejorado. Y no sé cómo conseguirlo. Porque aquí, claro, no es exactamente el mismo juego que el Intu de Paz. ¡Ja! Desde aquí tengo acceso al castillo maligno, lo cual no me ha servido para nada. Voy a explorar un poco. Pero si no, pasaré al siguiente. Aquí no hay nada de nada. Si no, tendré que ir al siguiente templo. Porque, ya digo, aquí me he encontrado una parada. Necesito un objeto para poder entrar ahí. No tengo dicho objeto. ¡Ah! Joder, esto tienes mal. Están en todas partes. Hay chorro cientos mil. Claro que aquí hay trece en esta zona. Espero que los Mai Mai sea fácil de encontrar. Zonas que no puedo romper. Necesitaría una bomba gigante. Y la... Joder, con los Mai Mai. Por lo menos son fáciles de encontrar. Como no sé dónde puede estar el objeto que necesito. Voy a... Voy a ir... Voy a visitar a la madre Mai Mai. A lo mejor, por encontrarle varios, me va a decir alguna cosa nueva. Porque ahora mismo no me ha dado ninguna motivación para encontrar a sus hijos. Las cosas como son. El universo este de Link está lleno de padres irresponsables. Por doquier. Pero solo por descartar posibilidades. Oye, tengo más hijos, supongo. Aunque no te pases en nada. Gracias, mil. Mis churumperillos son muy tímidos. Así que algunos están escondidos en un sitio más inesperado. Encuéntramelo, Link. No me toquen la... A ver, hay un límite de chiquillos que puede poner alrededor suya. A lo mejor cuando no pueda poner más alrededor me va a dar algún premio. Pero voy a pasar al siguiente templo. Porque ahora mismo no se me ocurre exactamente dónde puede estar. Y es una cosa que me gustaría descubrir. O sea, que voy a tener que investigar más. Gracias. Gracias.